Son las 5 en la mañana y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a un novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para llorar en este tal No, no des amor, lo que tú sientes No, no des amor.. No, no conozco Cai de cero No, no perdón No, no tiene друга ¡Gracias!